hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo crear un grupo en facebook messenger de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno este he visto en youtube muchos vídeos que están desactualizados así que me vi en la tarea de actualizarles el vídeo para la última versión de messiah entonces lo que vamos a hacer es ir a la aplicación acá nos va a aparecer todo esto entonces vamos a seleccionar este globo que está en la parte superior izquierda para que nos aparezca todos los chats las conversaciones que tenemos actualmente y luego nos vamos a dirigir al símbolo más que está acá que estoy señalando de allí este nos va a aparecer una opción en la parte de arriba donde dice crear un nuevo grupo entonces acá este por supuesto tiene que aparecer tu nombre seleccionado y de allí vas a buscar las personas a las cuales quieres agregar al grupo y le das donde dice iniciar chat en grupo entonces este lo que harías es escribir cualquier cosa y como está observando ahí dice creaste el grupo y de esa manera muy pero muy rápida y sencilla estarías creando el grupo en facebook messenger